¿Qué es la encuesta de seguridad? Todos los días y además parece que cada vez más. Como datos importantes, en nuestro municipio tenemos un total de población cerca del millón de habitantes. Estamos muy nivelados entre hombres y mujeres. La gran mayoría de los habitantes de nuestro municipio somos personas entre los 30 y 64 años de edad. Somos un municipio predominantemente joven. Pasamos a los resultados. Los resultados de la encuesta. Los habitantes del municipio de Benito Juárez indicaron que el 88% no consideran seguro su entorno. El 69% de la población encuestada nos informó que han sido víctima o han presenciado de cerca algún tipo de delito. En el primer lugar de los delitos, según los comentarios de la gente, el 29% corresponde a robos o asaltos, ya sea transeúnte, negocio, casa, habitación. El 21% corresponde a asuntos del índole familiar. El 13% venta de droga. Y este porcentaje es alarmante. El 17% de las personas encuestadas saben, han presenciado o han estado cerca de una ejecución. Esto es violencia en su máxima expresión, sin demeritar las otras cosas. Según los resultados de la encuesta, el 85% de las personas encuestadas consideran que el trabajo de la policía municipal en Benito Juárez es malo. El 85% de las personas encuestadas no sienten que exista ningún tipo de mejora o cambio positivo en los cambios de gobiernos, en los cambios de estrategias, siguen sintiéndose inseguros. El 79% de los encuestados consideran que el trabajo de la policía estatal es malo. Sin embargo, aquí yo quiero destacar que a diferencia de la policía municipal de Benito Juárez o el trabajo de la fiscalía, donde las cifras son abrumadoramente negativas, el 21% de la población de Benito Juárez confía o ve de manera positiva a la policía estatal. Ahí vemos una luz al final del túnel. El 80% de la población considera malo el trabajo del Poder Judicial. Y el 75% considera malo el trabajo del Congreso del Estado en la legislatura anterior, con 25% con percepción positiva. Como les dije, no es nada que nos fuera a sorprender. Las personas que habitamos este municipio vivimos y sentimos día a día la inseguridad que nos aqueja. La percepción general es de deterioro, no hay mejora. Muchos problemas con la policía de tránsito. Muchos turistas quejándose en lo personal, su servidor enfocado en el ramo del turismo, en la parte empresarial. Muchos turistas quejándose de abusos de la autoridad, extorsiones, multas falsas. En fin.